Bienvenidos reviewers, mi nombre es Luis Miguel García y hoy les voy a presentar un juego que te va a sacar lágrimas de risa. Estamos hablando de Party Animals, un juego de peleas donde usarás como personajes a mascotas muy tiernas para golpear a tus enemigos. Realmente vale la pena jugarlo y aquí te presento su reseña. Party Animals Podrás usar desde cocodrilos, gatos, perros, conejos, unicornios y muchas otras mascotas más, con el objetivo de ser el único sobreviviente en el ring de batalla. Por ahora, únicamente está disponible el demo en PC en la plataforma de Steam y se planea su lanzamiento oficial a finales de este año 2020. Sin embargo, hay que destacar que el demo está muy bien desarrollado, ya que tiene multijugador local y online, sin presentar ningún tipo de problemas de conexión. Si conoces el juego llamado Gang Beasts, también disponible en Steam, seguramente Party Animals se te hará muy familiar, ya que resulta ser muy parecido en la modalidad de juego. Por ahora, únicamente contiene dos modos con diferentes objetivos. El modo por equipos, el cual consiste en hacer puntos al agarrar gomitas y llevarlas al depósito de tu equipo para ganar puntos. Por supuesto, el equipo que consiga mayor cantidad será el ganador. Y por otro lado, el modo campal en donde ocho jugadores se enfrentan individualmente en distintos escenarios con obstáculos que te harán la vida imposible. En algunas situaciones, deberás de sobrevivir en un submarino en donde el agua sube y sube, o situaciones en donde el gas puede noquearte y eliminarte de inmediato. Es decir, el juego es muy variado en todos los sentidos y seguramente podremos esperar mucho más contenido en el lanzamiento oficial. Existen diferentes tipos de golpes y movimientos que podrás realizar para noquear a tus oponentes. Podrás lanzar golpes tan fulminantes o patadas voladoras entre muchos otros combos de golpes muy divertidos. Lo más interesante es que no únicamente puedes ganar golpeando a tus enemigos. También hay armas que puedes usar para conseguir la victoria, que van desde pistolas para congelar, tasers, arcos, bombas, palas, entre muchos objetos más. Las posibilidades de ser la mascota más temible son infinitas y créeme, lo vas a disfrutar mucho. Los gráficos realmente cumplen con todo lo necesario. El detalle de las texturas en los personajes es increíble, tanto que hasta dan ganas de apachurrar a los cachorros de lo tiernos que son. Pero por otra parte, las texturas de los objetos y mapas en general lucen muy bien. La interacción de algunos objetos que son parte del mapa, al igual, están muy bien logrados y la animación en general de los personajes son excelentes. Hasta ahora, no hemos encontrado ningún tipo de error o bug dentro del juego y eso habla muy bien de los desarrolladores. La jugabilidad es realmente buena y es muy recomendable usar un control de Xbox o bien de PlayStation para tener la mejor experiencia posible. El único detallito que encontramos es que la lista de amigos a veces no funciona correctamente y el ping de algunos servidores suele ser muy deficiente, pero fuera de esto creemos que este juego tiene el potencial de llegar a ser viral, así como lo fue Fall Guys en su momento de gloria, a pocos días de su lanzamiento. Esperemos poder tener más detalles y sobre todo la fecha de lanzamiento oficial de este gran juego. Party Animals es sin duda un juego que te sacará lágrimas de risas, junto con las personas que más te importan. Espero que te haya gustado la reseña de este gran juego tan divertido y no olvides suscribirte a Review Me Oficial y seguir mis redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado. Déjanos tu like y un comentario para conocer tu opinión de Party Animals. Me despido, nos vemos en el siguiente video de Review Me.